hola qué tal amigos de lima y todo el perú les saluda su amigo virgilio amarilla yoga la voz que enamora para mandarles hola qué tal amigos de lima y todo el perú les saluda su amigo virgilio amarilla yoga la voz que enamora para mandarles un saludo y muchas bendiciones de aniversario a rosita producciones y a todos sus artistas en todo el perú y el mundo y desearle muchos éxitos y que dios siempre los acompañe y le dé todo lo mejor y que sigan cumpliendo muchísimos años más felicidades rosita producciones desde argentina tu amigo virgilio amarilla yoga chau chau felicidades las manos arriba chicas un grito porque no fuiste Tu primer amor ¡Cantamos! Unita ilusión Por siempre Por siempre Siempre es tú Palmas arriba, todo el mundo Las manitas arriba, arriba ¡Hey! Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Sabanitos arriba Y dónde está la chica Saltando, salto arriba Las manitas arriba, todo el mundo Con la espalda ¡Y dale, 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 dale! Los hermanos se toco con sección ¡Bancayo! ¡Palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Más arriba! ¡Hey! ¡Más arriba! ¡Ven a ver! La señora a la chula ¡Bancayo! ¡Mucho cariño! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice, chica! ¡Qué cosa! ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Si cada día te quiero! ¡Más y más! El grito de las chicas solteras ¿Dónde están las mujeres peruanas? Su grito fuerte ¿Cómo dices? El amor, nunca hay ilusión Por siempre Por siempre Vas a ver con el amor Es la primera vez Que te caigas sin fin ¿Qué cosa? El amor Y las manos arriba de las chicas La vuelticita, la mujer, la vuelticita La vuelticita, la vuelticita, la vuelticita ¿Cómo dices? Y las manos arriba de todo el mundo A ver las manito Y las palmas arriba Y más arriba Y más arriba ¿Cómo dices? Y dale, 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 dale Rosita, perfecciones Winnie, ropa Con carita para ti Con las manos arriba Y más arriba ¡Ey, ey! ¡Ey! ¿Cómo dices? Por favor No me dejes 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 ¿Por qué? Porque yo Sin tu cariño No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes Mi corazón ¿Cómo dices? Se te juro que nunca olvidaré Mi corazón te lleva a comprender Se te juro que nunca olvidaré De ti, de tu amor Y todos sentados, sentados, sentados Sentados, sentados, sentados Sentados, sentados Chicas, un grito Todo se ataca Querido ¿Cómo dice? Porque tú fuiste mi primer amor Mi única ilusión Por siempre serás tu amor ¿Cómo dice, chicas? ¿Qué cosa? ¿Qué hicimos? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué cosa? ¿Qué hicimos? Hola, ¿qué tal amigos de Lima y todo el Perú? Les saluda su amigo Virgilio Amarilla Yoga, la voz que enamora Para mandarles un saludo Y muchas bendiciones De aniversario A Rosita Producciones Y a todos sus artistas En todo el Perú y el mundo Y desearle muchos éxitos Y que Dios siempre los acompañe Y le dé todo lo mejor Y que sigan cumpliendo Muchísimos años más Felicidades Felicidades Rosita Producciones Desde Argentina Tu amigo Virgilio Amarilla Yoga Chau, chau Felicidades Hola, ¿qué tal amigos de Lima? Y... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Por otro modo Y todos saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Y las manos arriba que suene Y en la guitarra De Juan Carlos Mendoza Y las manos arriba chicas saltando Saltando, saltando ¡Hey! ¡Hey! Saltando, saltando ¡Hey! ¡Hey! Saltando, saltando Y cómo baila la señora A la chura A la chura Pero ¿Cómo? ¡Me dejaste! ¿Por qué? ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Todo! ¿Cómo? ¡Me dejaste! Me tiende ¿Por qué? Por otro modo Y todos saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando Y las manos arriba que suene Y en la guitarra De Juan Carlos Mendoza Y las manos arriba chicas saltando Saltando, saltando ¡Hey! ¡Hey! Saltando, saltando ¡Hey! ¡Hey! Saltando, saltando Y cómo baila la señora A la chura A la chura A la chura Perú ¿Cómo? ¡Me dejaste! ¿Por qué? ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Todo! ¡Pero vos! ¡Una vuelticita! 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 de cabeza con cerveza. ¡Rócalo que vale! ¡Muchas gracias, amigos! Con esta canción nos despedimos. ¡Muchas gracias! El que no salta es un cornudo consciente ¡Como ala! ¡Sentando, sentando, sentando, sentando! ¡Chica, su grito fuerte! ¡Muchas gracias, Lima! ¡Se despide, Virgilio Manilla! ¡Miguel! Tú prometiste quererme ¡Como dice! Quiererme por siempre ¡Tú! Tú me enamoraste con caricia ¡Y besos! ¡Y besos de tu boca! ¡Como dice! Tú me dijiste que nunca ¡Jamás! Que nunca me llegaría ¡Y me diste un mal sueño de amor! ¡Como dice! Yo creí en palabras ¡Y ahora no! ¡Ustedes, a ver! ¡Y me diste un mal sueño de amor! ¡Ahora sí, eh! ¡Chicas, un grito! ¡Un, dos, tres! ¡Hacemos el pasito, a ver! ¡Un, dos, tres! ¡Unita más! ¡A ver, chicas! ¡Un, dos, tres! ¡Y ahora sí todo el mundo saltando, eh! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Saltando, saltando! ¡Uh! Rosita Producciones Juli Rojas Con cariño Gracias, Alfredo Andía Muchas gracias ¡Cómo dice! ¡Tú me enamoraste con caricias! ¡Y besos! ¡Y besos de tu boca! ¡Que nunca me dejaré! ¡Loco! ¡Me dice! ¡Un, dos, tres! ¡Todo dice! ¡Que no creería tus palabras! ¡Y ahora! ¡Solito! ¡A ver usted, suerte! ¡Que no creería tus palabras! ¡Y ahora! ¡Que no creería tus palabras! ¡Que no creería tus palabras! ¡Solito! 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 ¿Dónde están los hinchas de Virgilio Amarillo? ¡Cumpliendo esa! ¡Muchas gracias, eh! ¡Muchas gracias! ¡Hacemos el pasito! ¡Un, dos, tres! ¡Aven las chicas! ¡Un, dos, tres! ¡Y las palmas! ¡Solito! ¡Palmas arriba! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Con vosotras hasta la próxima! ¡Muchas gracias, chicas! ¡Muchas gracias, señor! ¡Bendida! ¡Chicas! ¡Fue el permiso para Virgilio Amarillo! ¡Hola, qué tal amigos de Lima y todo el Perú! ¡Les saluda su amigo Virgilio Amarillo 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 Marillonne la voz que enamora para mandarles un saludo y muchas bendiciones de aniversario a Rosita Producciones y a todos sus artistas en todo el Perú y el mundo. Y desearle muchos éxitos Y que Dios siempre los acompañe Y le dé todo lo mejor Y que sigan cumpliendo Muchísimos años más Felicidades Rosita Producciones Desde Argentina Tu amigo Virgilio Amarilla Yoga Chau chau, felicidades A ver la canción como dice A ver Arriba la gente Y para todos los enamorados Llévame Contigo amor Y donde están las chicas solteras A ver arriba Y las mujeres solteras Arriba, arriba, arriba Las mujeres solteras Y donde están los hombres Llevan los hombres con el pasito Y hacemos el pasito Virgilio A ver Virgilio Chicas un grito para Virgilio Y las bandas arriba Wilber Mesa Alverso Producciones ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Necesito 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 A poco a nada Podría Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Como dice Llévame Yo ¿Cómo? Lloraré Sin ti Sin ti ¿Cómo? Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Que suenen Hace tanto Dame tanto Dame tanto Dame tanto Dame tanto Por favor Por favor Y las palmas arriba Dale U Y los hinchas de la U ¿Dónde están? Arriba Universitario ¡Cristal! ¡Los hinchas de Alianza! Los hinchas de Cristal ¿Dónde están? Los amigos de la Rivera ¿Dónde están? Nunca te habitaré Tú eres la que Estás dulce Te conocí Y siempre te amaré Siempre te amaré A mí me querés Y me querés Y me querés Te escuché Y siempre te amaré Siempre te amaré Y las palmas arriba Todo el mundo ¿Dónde están? Las palmas arriba ¿Quién suena? ¿Dónde están? Las palmas arriba 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 ¡Eso! Todos saltando ¡Verdale! Saltando Y ahora sigue ¡Chica sufrido fuerte! Gracias por el querido Víctor Hugo Cuellar El grupo Enlace Mi amigo Condeso Los amigos de Dice Ahí están Disé Y las palmas más arriba ¡También a las palmas arriba! ¡Falmas arriba! ¡Eh, eh, más arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Más arriba! ¡Eh, eh, eh! Como dice Te gusta Te gusta Te gusta Me gusta, me gusta, me gusta Julián Torres Como dice Que mi corazón no vuelva Resistir esta canción de amor Alfredo Estás en mi sangre Y todos saltando ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Sí, señor! Ya la cantamos, ¿eh? ¿Cómo dice? Vuelve a mi lado, por favor, a tu amor Por esto, amor Y si te me falta el aire ¿Cómo dice usted, sabe? ¿Cómo dice? Vuelve a mi lado, por favor, a tu amor Por esto, amor Y si te me falta el aire Por esto, amor ¡Saltando a las mujeres! ¡Saltando a las mujeres! ¡Saltando, saltando a las mujeres! ¡Saltando, saltando! Y vamos con las palmas arriba que suene Vamos con las palmas arriba que suene Yo no sé ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! Cantamos, ¿eh? ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! Esto me ha pasado por ti ¿Por quién? Por ti ¿Por vos? Por ti ¿Cómo dicen? ¿Qué dicen? Chiquita, hermosa Mi corazón ¿Qué dicen? Mi corazón se enamoró De quien De ti Cantamos fuerte Todos se miraron Dicieron que me hagan Tiene un breve amor Y cuando no estás Suspiros, canta, mi piel ¿Por qué? Por temer Mira, manitos arriba Y todo el mundo a la mano De aquí Vaya 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 Vaya Chica Su grito fuerte ¿Cómo dicen? Yo te amo Con fuerza, eh Dale Yo te amo Solo 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 quiero Solo quiero Estar con vos ¿Cómo dice? Solo quiero Solo quiero Tu amor Y las palmas arriba Como con las palmas arriba Que suelen Como con las manos arriba Todo el mundo Palmas arriba A los amigos A los amigos del día Producciones El señor Todas las chicas Todas las chicas cantamos Suerte Vamos cantando Todo el mundo ¿Eh? Y esa huella De aquí A todo el mundo Saludos Víctor Hugo Feliz aniversario Los príncipes del amor Como dice ¿Por qué será? Mi sentimiento está deseando ¿Por quién? Por ti ¿Por vos? Por ti Mi corazón se enamoró De aquí De tu amor Y tus ojos olvidaron Me hicieron con mi alma Tienes de amor Y cuando no estás Suspiro que no me juro ¿Por qué? Por tardar en un mundo Las mujeres Un grito Un grito para Virgilio Chicas Y las manos arriba Todo el mundo Palmas arriba Ver más arriba Ver más arriba Como dice Que estamos suerte Ustedes Yo te amo Vamos Yo te amo Yo te amo Solo quiero Solo quiero Este es tu voz Solo quiero Solo quiero Tu amor Ustedes chicas Suerte Yo te amo A ver ustedes Como dice Yo te amo Y solo Un grito Un grito chicas Y solo quiero Se la quiero Y las manos arriba Todo el mundo Palmas arriba Hola Hola que tal amigos De Lima Y todo el Perú Les saluda su amigo Virgilio Amarilla Yoga La voz que enamora Para mandarles Un saludo Y muchas bendiciones Feliz de aniversario A Rosita Producciones Y a todos sus artistas En todo el Perú Y el mundo Y desearle Muchos éxitos Y que Dios siempre Los acompañe Y le dé Todo lo mejor Y que sigan cumpliendo Muchísimos años más Felicidades Rosita Producciones Desde Argentina Tu amigo Virgilio Amarilla Yoga Chau chau Felicidades Virgilio Virgilio Amarilla Chicas un grito Romántico Para vos Y donde está la mano Arriba Todos a ver Y vamos Son las palmas Arriba Que suene Vamos con las palmas Arriba Que suene Yo ¿Cómo dice? Uh Cantamos, eh Yo quiero que todas las chicas Canten, eh Rosita Producciones Yo no sé Por qué Te amo Cantamos, eh ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Mi corazón se enamoró ¿De quién? ¿Por qué? De mí? ¿Por qué? De aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá Chicas, un grito fuerte ¿Cómo dice? Yo te amo, amor Con fuerza, eh Dale Yo te amo, amor Solo Solo quiero, solo quiero estar con vos ¿Cómo dice? Solo quiero, solo quiero estar con vos Y las palmas arriba, vamos con las palmas arriba, mensuales Vamos con las manos arriba, todo el mundo, palmas arriba A los amigos del Día Producciones El señor Victor Hugo Cuellar La señora Jessy Francia Con ocho, mi niño, eh Báilerón Llora a todas las chicas, cantamos suerte, eh Vamos cantando a todo el mundo, eh Y esa huella está todo el mundo Saludos Víctor Hugo Feliz aniversario, los príncipes del amor Como dice ¿Por qué será? Mi sentimiento está pasando por ti ¿Por quién? Por ti ¿Por vos? ¿Por qué será? Los ojos van a mirar, me hicieron un mirador, tiemblo de amor, cuando estás suspirotando un muro, por la cara de un muro, las mujeres un grito. Un grito para Virgilio, chicas, y las manos arriba de todo el mundo, mal más arriba, mal más arriba, mal más arriba, como dicen que estamos suertes ustedes, ¿eh? Yo te amo, yo te amo, yo te amo, solo quiero, solo quiero. Y las manos arriba de todo el mundo, mal más arriba, 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 solo quiero. ¡Palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y yo la voz que enamora! ¡Virginio Amarilla! ¡Hola! ¿Qué tal amigos de Lima y todo el Perú? ¡Uh! Les saluda su amigo Vigilio Amarilla. ¡Yoga! La voz que enamora para mandarles un saludo y muchas bendiciones de aniversario a Rosita Producciones y a todos sus artistas en todo el Perú y el mundo y desearles muchos éxitos y que Dios siempre los acompañe y les dé todo lo mejor y que sigan cumpliendo muchísimos años más. ¡Felicidades, Rosita Producciones! ¡Desde Argentina, tu amigo Vigilio Amarilla. ¡Chau, chau! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Rosita Producciones! 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 Y quiero enredarme tu cuerpo para ser feliz Y quiero enredarme tu cuerpo para sentir tu calor Mírame, acércate y abrazar 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 Hola, ¿qué tal amigos de Lima y todo el Perú? Les saluda su amigo Virgilio Amarilla Shoga La voz que enamora para mandarles un saludo y muchas bendiciones De aniversario a Rosita Producciones Y a todos sus artistas en todo el Perú y el mundo Y desearle muchos éxitos Y que Dios siempre los acompañe Y le dé todo lo mejor Y que sigan cumpliendo muchísimos años más ¡Felicidades Rosita Producciones! Desde Argentina, tu amigo Virgilio Amarilla Shoga Chau chau, felicidades Y os aniversari, en otros ingredientes Mi hınıza Y aún así vamos a saltar todo, eh El que no salte es cachudo ¿Saltando? Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Rico Má Vamos Miguelito Palmas arriba, que son de la manito, arriba la manito Sí, señor Yo le quiero que me ayude a tocar el codito ustedes, a ver, ¿cómo dice? Y dale, y dale Y dale, y dale Y dale, y dale Ustedes, dale, dale, dale Virginia Marilla Y la voz que demora ¿Cómo dice? Recuerdo los momentos que caminabas, contando en ti Y no quiero, no te puedo ver, no morir, sin ti Y la persona que me haga sentir Como dice Y dale, y dale Y dale, y dale Dale, y dale Y dale, y dale ¡Eh, mi amigo! Rocina, las emociones. ¡Vamos, dice! Y las palmas arriba, todo el puto, las manitos arriba, sentando, 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 sentando. Esas palmas no se escucha, ¡vamos! ¡Sí, señor! ¡La chica es un grito fuerte! ¡Y las manos arriba, todo el puto con las palmas! ¡Y las palmas arriba! ¡Eh, eh! ¡Voy más arriba! ¡Eh, eh! ¡Voy más arriba! ¡Eh, eh! ¡Y este es tu grupo! ¡Dale! ¡Esos pa' aquí, eh! ¡Aquí! ¡Con Carlos! ¡Se está ganando el caldo! ¡No, dice! ¡Cuál es el gol, no los comento! ¡Cuándo hicimos! ¡Qué cosa! ¡Eh! ¡Yo! ¡De los moren de quién! ¡De la madre! ¡De vos! ¡De ti! ¡Oh! ¡Y las obras me han sentido en ti! ¡¿Cómo?! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, ustedes a él! ¡Dale, dale, dale! ¡Chicas, sufridos! ¡Buenas! Pienso en ti y no puedo más Me metas en mi corazón Siento tu calor de amor Cada vez me extraño más ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Villete es tu grupo! ¡Hey! ¿Y eso qué dice? ¡Y se acabó! ¡Chicas, un grito fuerte! ¡Ya están con nosotros los chicos de... ¡Hola! ¿Qué tal amigos de Lima y todo el Perú? Les saluda su amigo Virgilio Amarilla Shoga, la voz que enamora para mandarles un saludo y muchas bendiciones de aniversario a Rosita Producciones y a todos sus artistas en todo el Perú y el mundo. Y desearles muchos éxitos y que Dios siempre los acompañe y les dé todo lo mejor y que sigan cumpliendo muchísimos años más. ¡Felicidades, Rosita Producciones! Desde Argentina, tu amigo Virgilio Amarilla Shoga. ¡Chau, chau! ¡Felicidades! ¡Como! ¡Así! En seguida se viene la canción acá para mi amigo, te arrepentirás. ¡Oh, Dani! Y la mano se arriba, todo el mundo, ¿ve las manitos? Y las palmas arriba, que suene los manitos arriba, que suene. ¡Ey, ey! Y las palmas arriba, ¡eh, ey! Y las palmas arriba, ¡eh, ey! Y las palmas arriba, ¡eh, ey! Y como dice todo, las manitos arriba. Al día que te conocí, mirada mandó el olor de mi corazón. ¡¿Cómo dice? Cuando besé tu cabeza. ¡Felicidades! Y los hinchas de la U donde están, arriba universitario, cristal, los hinchas de alianza, los hinchas de cristal donde están, los amigos de la Ribera Cañete. Nunca te olvidaré, tú eres una mujer, más dulce que conocí, siempre te amaré, siempre te amaré. Nunca te olvidaré, nunca tú eres una mujer, más dulce que conocí, siempre, siempre te amaré, siempre te amaré. Y las palmas, arriba todo el mundo, las manitas, arriba, arriba, que suene, que suene, que suene la manito. ¡Alfredo Andiga! ¡El señor Alfredo Andiga, por favor! ¡Arriba la manito todo el mundo! ¡Mira manos, arriba todo el mundo! ¡Levanten las manos, arriba, que suene! ¡Levanten las manos, levanten las manos, arriba, arriba! ¡Levanten las manos, que suene! ¡La chica, su grito fuerte! ¡Rosita Producciones! ¡Nuri Rojas! ¡En vivo, vivo, vivo! ¡Dios, vivo, vivo! ¡Dios, vivo, 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 vivo! ¡No, por favor! ¡Mira manos, arriba! ¡Viva! ¡Feliz aniversario del Grupo Iglesias de Bolivia! ¡Tito Lugo Cuellar! ¡Con cariño! ¡Eso! ¡Ese Juan Carlos! ¡Cochabamba, Potosí, Zul, Revigazón! ¡Las Piascas! Nunca te albitaré porque tú eres la piel Tú eres dulce, te tono, sí, clarita Y siempre te amaré, siempre te amaré Nunca te albitaré porque tú eres una mujer Tú eres dulce, te tono, sí, clarita Y siempre te amaré, siempre te amaré ¡Y las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y las primas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y las primas arriba! ¡Ey! ¡Y las primas arriba! ¡Ey! ¡Los mañitos arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Carro Minaya! ¡Y se acabó! ¡Uh! Chicas, un grito para Virginia Amarilla ¡Wow! ¡Se cansaron, chicas! ¡Hola! ¡Qué tal amigos de Lima y todo el Perú! ¡Uh! ¡Les saluda su amigo Virgilio Amarilla! ¡Yoga! ¡La voz que enamora! Para mandarles un saludo y muchas bendiciones de aniversario a Rosita Producciones ¡Y a todos sus artistas en todo el Perú y el mundo! ¡Y desearles muchos éxitos! ¡Y que Dios siempre los acompañe! ¡Y les dé todo lo mejor! ¡Y que sigan cumpliendo muchísimos años más! ¡Felicidades! ¡Rosita Producciones! ¡Desde Argentina! ¡Tu amigo Virgilio Amarilla! ¡Chau, chau! ¡Felicidades! 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 ¡Z theme February 227 ¡Vacidad del Benito de la voz que enamora Virgilio, Virgilio Amarilla ¡ cuál es el primerあと de tres horas! ¡Vacidad del Benito de la voz que enamora! ¡Virgilio Amarilla! ¡Vacidad de la voz que enamora! ¡Virgilio Amarilla! ¡Vacidad de la voz que enamora! ¡Virgilio Amarilla! ¡Y dale! ¡Con las palmas arriba! ¡ 데 Si resulta todo!owy campinglo ¡Vacidad de la voz que enamora! ¿Qué va a hacer? Ché, loco, no se ha flotado bien ¿Qué haces, boludo? ¿Y cómo dice? Para el coordinador de Rosita Espinar ¿Cómo dice? ¿Qué está pensando en mí? Estoy sufriendo por tu amor Y mi corazón No, 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 no Resistir esa pasión y mi amor ¿Cómo dice? Estás en mi sangre Y corres por mis venas Estás en mi corazón Y corres por mis venas ¿Qué hacemos en pasitos? Pasito para aquí, pasito para allá Pasito para aquí, pasito para allá ¡Ay, qué rico! ¡Todo que te la mujer es a ver fuerte! Vuelve a mi lado, por favor Te lo pido por esta forma Y se tiene falta el aire ¿Por qué? ¡No lo dice! Y las palmas arriba, todo el mundo ¿Dónde están las palmas? Arriba, que suena ¿Dónde están las palmas? Arriba, 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 arriba ¡Eso! ¡Todo saltando! ¡Todo saltando! Saltando Y ahora sigue ¡Chica sufrido fuerte! ¡Gracias por el querido, eh! ¡Víctor Hugo Cuellar! ¡El grupo de Yace! ¡Y amigos con besos! ¡Los amigos de... ¡Está ahí! ¡Ahí está! ¡Y las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Hey! ¡Como dice! ¡Julian Torres! ¿Cómo dice? Alfredo, estás en mi sangre. Alfredo, estás en mi corazón. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y todos saltando, saltando, saltando. ¡Eh, eh! Saltando, saltando. ¡Eh, eh! ¡Sí, señor! Ya la cantamos, ¿eh? ¿Cómo dice? Vuelve a mi lado, por favor, a tu nombre. ¿Cómo es tu amor? Y si te me falta el aire, ¿por qué? ¿Cómo dice usted? ¿Cómo dice? Vuelve a mi lado, por favor, a tu nombre. ¿Cómo? Y si te me falta el aire, ¿por qué? ¡Saltando a las mujeres! ¡Saltando a las mujeres! Saltando, saltando a las mujeres, saltando. ¡Saltando! Y las palmas arriba, ¿dónde están las palmas? Y las manitos, y las manitos, y las manitos. Ya que no sabrán, están las chicas solteras, solas. Y a ver, que levanten la mano las chicas solteras, sin compromiso. Hola, ¿qué tal, amigos de Lima y todo el Perú? Les saluda su amigo Virgilio Amarilla. Yoga, la voz que enamora para mandarles un saludo y muchas bendiciones de aniversario a Rosita Producciones y a todos sus artistas en todo el Perú y el mundo. Y desearles muchos éxitos y que Dios siempre los acompañe y les dé todo lo mejor y que sigan cumpliendo muchísimos años más. ¡Felicidades, Rosita Producciones! Desde Argentina, tu amigo Virgilio Amarilla, Choga. ¡Chao, chao! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Rosita Producciones! ¡Felicidades, Rosita Producciones! Y yo, 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 y yo La mantecita, la mantecita De cabeza con cerveza Te arrepentirás Te arrepentirás, te arrepentirás De mirar, amor Sé que volverás Sé que volverás Tu amor es Te arrepentirás Te arrepentirás De mirar, amor Sé que volverás Y ya no habrá Una oportunidad para correr Tu amor Rómpelos y males Muchas gracias amigos Con esta canción nos despedimos Muchas gracias El que no salta Es un cornudo consciente Como alas Sentando, sentando, sentando Sentando Chicas un grito fuerte Muchas gracias Lima Se despide Virgilio Manilla Tú prometiste Quererme ¿Cómo dice? Quererme por siempre Tú Tú me enamoraste Con caricia Y besos Besos de tu amor ¿Cómo dice? Tú me dijiste Que nunca Jamás Que nunca Me dijiste Un gran sueño De amor ¿Cómo dice? Yo creí en palabras Y ahora Ustedes a ver Ahora sí Chicas un grito Cariño Un, dos, tres Hacemos el pasito A ver Un, dos, tres Unita más A ver chicas Un, dos, tres Quiero así Y ahora sí Todo el mundo Saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Hey, hey Saltando, saltando Hey, hey Saltando, saltando Rosita Producciones Julio Rojas Con cariño Gracias Alfredo Andría Muchas gracias Como dice Tú me enamoraste Con caricia Y besos Besos de tu boca Tú me dijiste Que nunca Que nunca Me dejaste Loco Me dice Un gran sueño De amor Todo dice Yo creí en palabras Y ahora Solito A ver ustedes Suerte Yo creí en palabras Y ahora ¿Dónde están los hinchas De Virginia Amarilla? Muchas gracias Muchas gracias Hacemos el pasito Un, dos, tres A ver chicas Un, dos, tres Y las palmas Palmas arriba Muchas gracias Amigos Con nosotros Hasta la próxima Muchas gracias Chicas Muchas gracias Que Dios los bendiga Chicas Fuerte el rito Para Virgina María El rito Para Virgina Mariacita Los aplausos Marius Pechona Hola ¿Qué tal amigos De Lima Y todo el Perú Les saluda Su amigo Virgilio Amarilla Yoga La voz que enamora Para mandarles Un saludo Y muchas bendiciones De aniversario A Rosita Producciones Y a todos sus artistas En todo el Perú Y el mundo Y desearle Muchos éxitos Y que Dios siempre Los acompañe Y les dé Todo lo mejor Y que sigan cumpliendo Muchísimos años más Felicidades Rosita Producciones Desde Argentina Tu amigo Virgilio Amarilla Yoga Chau chau Felicidades Con cariño Como dice La manos arriba a todos Chicas un grito Porque no fuiste Porque no fuiste Mi primer amor Cantamos Unica ilusión Por siempre Por siempre Sieres tú Palmas arriba Todo el mundo Los hermanitos Los hermanitos Arriba Arriba Saltando 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 La manitos arriba Y donde está la chica soltera A ver arriba La manitos arriba Todo el mundo Con la espalda Y dale 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 Los hermanitos Se toco Con sección Acá yo Palmas arriba Ey Ey Palmas arriba Ey Ey Palmas arriba Bueno Gracias La señora A la chula ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice chica? Es que tú Me avió Las puertas Que en mi corazón Como tú Y de amor Si cada día te quiero Más y más Y de amor Si cada día te quiero Saltando 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 Ey Ey Saltando Saltando Ey Ey Saltando 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 Ey Saltando Saltando El grito De las chicas solteras ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La chica La huantel�IA La huantelia ¿Cómo dice? Y las manos arriba, todo el mundo a ver las manito Y las palmas arriba Y más arriba Y más arriba Como dicen Y dale, 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 dale Rosita Percusiones Willy Rojas, con carica para ti Con las manos arriba Y más arriba Y más arriba ¿Cómo dicen? Por favor, no me dejes Y más arriba ¿Por qué? Porque yo, sin tu cariño Si te juro que nunca me olvidaré Mi corazón te quiero y te prenderé Y te juro que nunca me olvidaré De ti Y todos sentados Sentados, sentados Sentados, sentados Sentados, sentados Chicas, un grito Todos sentados, sentados Queridos Queridos ¿Cómo dicen? Porque tú fuiste Mi primer amor Mi única ilusión Por siempre Serás tú ¿Cómo dicen? Chicas ¿Qué cosa? ¿Qué hicimos? ¡Shop! ¿Cómo dicen? ¡Qué cosa! ¡Gracias! 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 Hola que tal amigos de Lima y todo en Perú. les saluda su amigo Virgilio Amarilla la voz que enamora para mandarles un saludo y muchas bendiciones de aniversario a Rosita Producciones y a todos sus artistas en todo el Perú y el mundo y desearle muchos éxitos y que Dios siempre los acompañe y le dé todo lo mejor y que sigan cumpliendo muchísimos años más, felicidades Rosita Producciones desde Argentina, tu amigo Virgilio Amarilla, Chichoga chau chau, felicidades a ver la canción como dice a ver arriba la gente y para todos los enamorados llévame contigo amor y donde están las chicas solteras a ver arriba y las mujeres solteras arriba, arriba, arriba las mujeres solteras y donde están los hombres y hacemos el pasito Virgilio vamos a hacer el pasito como dice a ver Virgilio chicas chicas un grito para Virgilio y las palmas arriba Wilber Mesa al verso Producciones como dice ¿cómo dice? triste será mi vida si tú me dejas amor yo le haré ganar el recuerdo de tus besos y carismas como dice será difícil olvidarte amor te necesito necesito un poco nada podría vivir por favor como dice llévame yo ¿cómo? lloraré lloraré sin ti llévame yo me quiero lloraré ¿cómo? ¿cómo dice? lloraré llévame a los románticos enamorados que me necesito amor arriba las palmas palmas y las manos arriba que suene para Rosita Producciones con mucho cariño Julio y Rojas se prepara el grupo la otra dimensión se viene la otra dimensión y las manos arriba todo el mundo vamos con las palmas sigue con las palmas vamos con las palmas sigue con las palmas arriba todo el mundo y todo el mundo saltando vamos a saltar todo el mundo saltando 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 la chica es un grito ¡oh! ¡oh! era difícil olvidar de amor necesito necesito que me ¿cómo? no podría venir por favor ¿cómo cantan las mujeres a ver fuerte? llévame llévame me amo lloraré sin ti no sé vivir llévame llévame yo te quiero yo te extraño ¿cómo dice? así ¿cómo lo dice? ¿cómo le dice? bueno llévame llévame eso yo me me sé ¿cómo dicen? ¡cómo lo dice! ¿cómo le dice? Hola que tal amigos de Lima y todo el Perú Les saluda su amigo Virgilio Amarilla La voz que enamora para mandarles un saludo y muchas bendiciones De aniversario a Rosita Producciones y a todos sus artistas en todo el Perú y el mundo Y desearles muchos éxitos y que Dios siempre los acompañe y les dé todo lo mejor Y que sigan cumpliendo muchísimos años más Felicidades Rosita Producciones Desde Argentina tu amigo Virgilio Amarilla Yoga Chau chau, felicidades Y las manos arriba, todo el mundo ve las manitos Y las palmas arriba, todo el manito arriba que suene Hey, hey, las palmas arriba, hey, hey, las palmas arriba, hey, hey, las palmas arriba Y los hinchas de la U, ¿dónde están? Arriba universitario, uh, Cristal Los hinchas de la U, ¿dónde están? Los hinchas de la U, ¿dónde están? Los amigos de la U, ¿dónde están? Los hinchas de la U, ¿dónde están? Los hinchas de la U, ¿dónde están? Chicos tú, sí te conocí Y siempre te amaré, siempre te amaré No te detrás de tu nunca ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? Las mujeres un grito Un grito para Virgilio, chicas Y las manos arriba de todo el mundo Más arriba, más arriba, más arriba ¿Cómo dice que estamos suerte ustedes, eh? Yo te amo, amor Yo te amo, amor Solo quiero, solo quiero este tu voz Solo quiero, solo quiero tu amor ¡Ustedes, chicas, suerte! Yo te amo, amor A ver ustedes, ¿cómo dicen? Yo te amo, amor Y solo Un grito, chicas Y las manos arriba de todo el mundo Palmas arriba, eh, eh Palmas arriba, eh, eh Y la voz que enamora Virgilio Manilla ¡Gracias, giras, giras! ¡Oh, Dani! ¡Gracias, giras! Gracias. 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 ¡Hola! ¿Qué tal amigos de Lima y todo el Perú? Les saluda su amigo Virgilio Amarilla. ¡Yoga! La voz que enamora para mandarles un saludo y muchas bendiciones de aniversario a Rosita Producciones y a todos sus artistas en todo el Perú y el mundo. Y desearles muchos éxitos y que Dios siempre los acompañe y les dé todo lo mejor y que sigan cumpliendo muchísimos años más. ¡Felicidades, Rosita Producciones! Desde Argentina, tu amigo Virgilio Amarilla. ¡Chau, chau! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y. ¡Felicidades! Y. sympas Por eso, hubube. 18 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Las mujeres un grito Un grito para Virgilio, chicas Y las manos arriba de todo el mundo Más arriba, más arriba, más arriba Como dice que estamos suerte ustedes, ¿eh? Yo te amo ¿Cómo? Yo te amo Yo te amo, amor Solo quiero, solo quiero este amor Solo quiero, solo quiero tu amor Ustedes, chicas, suerte Yo te amo, amor A ver ustedes, ¿cómo dicen? Yo te amo, amor Y solo Un grito, chicas Y las manos arriba de todo el mundo Más arriba, más arriba, más arriba Hola, ¿qué tal amigos de Lima y todo el Perú? Les saluda su amigo Virgilio Amarilla La voz que enamora para mandarles un saludo y muchas bendiciones Feliz de aniversario a Rosita Producciones Y a todos sus artistas en todo el Perú y el mundo Y desearle muchos éxitos Y que Dios siempre los acompañe Y le dé todo lo mejor Y que sigan cumpliendo muchísimos años más ¡Felicidades, Rosita Producciones! Desde Argentina, tu amigo Virgilio Amarilla Chau, chau Felicidades ¡Felicidades, Rosita Producciones! ¡Felicidades, Rosita Producciones! Con tu amor 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 Saltando las mujeres Saltando, saltando Y vamos con las palmas Arriba que suene Vamos con las palmas Arriba que suene Yo no sé 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 Estas en relación Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti ¿Qué dice? Chiquita, hermosa, mi corazón ¿Qué dice? Mi corazón se enamoró de quien De ti, de tu corazón ¡Cantamos fuerte! Los ojos se miraron, me hicieron que me dieran Tienes un leve amor Y cuando no estás, suspiro cada mujer ¿Por qué? Y la manito se arriba y todo el mundo a la mano De aquí, para allá 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 Chiquita, hermosa, mi corazón ¿Cómo dices? Yo te amo amor Con fuerza, ¿eh? ¡Dale! Yo te amo amor Solo Solo quiero, solo quiero Estar con vos ¿Cómo dices? Solo quiero, solo quiero Tu amor Y las palmas arriba Vamos con las palmas arriba ¿Qué sueles? Vamos con las manos arriba A todo el mundo ¡Balmas arriba! A los amigos del Día Producciones El señor Víctor Hugo Cuellar La señora Jessy Francia Con un chapeleño, ¿eh? ¡Báilerón! Lloró a todas las chicas Cantamos suerte, ¿eh? Vamos cantando a todo el mundo, ¿eh? Y esa huella está a todo el mundo Saludos ¡Báilerón! Lloró a todos, ¿eh? ¡Báilerón! ¡Bal organizational! ¡Báilerón! 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 Mi corazón se enamoró de ti, te tomó Tus ojos van a mirar, un vecino que me ama Tiente de amor, cuando me estás, suspiro que ando conmigo ¿Por qué? Porque ando conmigo Las mujeres un grito, un grito para Virgilio, chicas Y las manos arriba de todo el mundo, más más arriba, más más arriba, más más arriba ¿Cómo dicen que estamos suerte ustedes, eh? Yo te amo amor Yo te amo amor Solo quiero, solo quiero este tu amor Solo quiero, solo quiero tu amor ¡Ustedes, chicas, suerte! Yo te amo amor A ver ustedes, ¿cómo dicen? Yo te amo amor Y solo Yo te amo amor Solo quiero, solo quiero tu amor Un grito, chicas Yo te amo amor Yo te amo amor Y las manos arriba de todo el mundo, más más arriba, 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 más, más arriba, más y más Se la voz que enamora Virgilio Manilla Virgilio Manilla Hola que tal amigos de Lima y todo el Perú Les saluda su amigo Virgilio Manilla La voz que enamora para mandarles un saludo y muchas bendiciones de aniversario A Rosita Producciones y a todos sus artistas en todo el Perú y el mundo Y desearle muchos éxitos y que Dios siempre los acompañe Y le dé todo lo mejor y que sigan cumpliendo muchísimos años más Felicidades Rosita Producciones Desde Argentina tu amigo Virgilio Amarilla Chau chau Felicidades Acá mi amigo de... Miguelito! ¿Cómo? ¡Así! Mucho chido se viene la canción acá para mi amigo Y ya te cae un jazz ¡Abrani! Y las manos arriba de todo el mundo, ¿ve las manitos? Y las palmas arriba de todos los manitos arriba que suene ¡Ey! Y los hinchas de la U, ¿dónde están? Arriba universitario, Cristal Los hinchas de Alianza Los hinchas de Cristal, ¿dónde están? Los amigos de la Rivera Cañete Nunca te habitaré, tú eres la que Más dulce que conocí, siempre te amaré Siempre te amaré Más dulce que conocí, siempre te amaré Siempre te amaré Y las palmas arriba, todo el mundo ¿Dónde están las palmas? Arriba, que suena ¿Dónde están las palmas? Arriba, 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 arriba ¡Eso! Todos saltando ¡Venale! Saltando Y ahora sigue, ¿eh? ¡Chica sufrido fuerte! Gracias por el querido, ¿eh? Víctor Hugo Cuellar El grupo de Yace Mi amigo con eso Los amigos de Day Ahí están, ¿eh? Y las palmas arriba ¿Cómo dice? En mi corazón no pueda resistir esta pasión de amor Alfredo Estamos en mi sangre En mi corazón no pueda resistir esta pasión de amor Sentando, 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 eh, eh Sentando, sentando, eh, eh ¡Sí, señor! Ya la cantamos, ¿eh? ¿Cómo dice? Vuelve a mi lado, por favor, a tu amor Por esta forma Que si te me falta el aire Por qué me amó ¿Cómo dice usted? ¿Sabe? ¿Cómo dice? Vuelve a mi lado, por favor, a tu amor Por esta forma Que si te me falta el aire Por qué me amó ¡Saltando a las mujeres! Saltando a las mujeres, saltando Saltando a las mujeres, saltando Saltando Y vamos con las palmas arriba que suene Vamos con las palmas arriba que suene ¿Cómo dice? Cantamos, eh Cantamos, eh Yo quiero que todas las chicas canten, eh ¡Rocina Producciones! Yo no sé Te amo Cantamos, eh ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué? Por ti ¿Por vos? ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Mi corazón se enamoró De quien De ti De ti Cantamos fuerte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De aquí Pasa De aquí Pasa De aquí Pasa 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 Y las palmas arriba Vamos con las palmas arriba que suene Vamos con las manos arriba todo el mundo Palmas arriba A los amigos del Día Producciones El señor Ríctor Hugo Cuellar La señora Jessy Francia ¿Cómo chame, niño, eh? ¡Báilaron! Llora a todas las chicas que damos suerte, eh Vamos cantando a todo el mundo, eh Y esa huella llega a todo el mundo Saludos Víctor Hugo Feliz aniversario Los príncipes del amor ¡Cómo dice! ¿Por qué será? Mi sentimiento está diciendo que me voy a dar ¿Por quién? Por vos Por vos Mi corazón se enamoró De ti ¿De qué? De tu amor Los ojos van a mirar Me hicieron que mirar Por ti, hombre de amor Cuando me estás Suspirotando a mi mundo ¿Por qué? Por la cara de mi mundo ¡Las mujeres un grito! ¡Un grito para Virgilio, chicas! ¡Y las manos arriba de todo el mundo! ¡Maldas arriba! ¡Maldas arriba! ¡Maldas arriba! ¿Cómo dice que estamos suerte ustedes? Yo te amo amor Yo te amo amor Solo quiero, solo quiero ser tu amor Solo quiero, solo quiero tu amor ¡Ustedes, chicas, suerte! Yo te amo amor A ver ustedes, ¿cómo dice? Yo te amo amor ¡Y solo! Solo quiero, solo quiero ser tu amor ¡Un grito, chicas! Solo quiero, solo quiero ser tu amor Yo la voz que enamora ¡Virgilio Amarilla! ¡Virgilio Amarilla! ¡Hola! ¿Qué tal amigos de Lima y todo el Perú? Les saluda su amigo Virgilio Amarilla ¡Yoga! La voz que enamora Para mandarles un saludo y muchas bendiciones de aniversario A Rosita Producciones Y a todos sus artistas En todo el Perú y el mundo Y desearles muchos éxitos Y que Dios siempre los acompañe Y les dé todo lo mejor Y que sigan cumpliendo muchísimos años más ¡Felicidades! ¡Rosita Producciones! Desde Argentina Tu amigo Virgilio Amarilla ¡Chau, chau! ¡Felicidades! 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 Y las manos arriba de todo el mundo, ¿ve las manitos? Y las palmas arriba, que suene los manitos arriba, que suene. ¡Hey, hey! ¡Las palmas arriba! ¡Hey, hey! ¡Las palmas arriba! ¡Hey, hey! ¡Las palmas arriba! Y como dice todo, las manitos arriba. Día que te conocí, mi mirada mató el dolor de mi corazón, cuando vencés tu traje. ¡Dame el día! Te quise tanto, dame tanto, con tu amor, con tu amor. Y las palmas arriba, que suene los manitos arriba. Y los hinchas de la U, ¿dónde están? Arriba Universitario, Cristal. ¡Los hecha de alianza! Los hecha de cristal, los hecha de cristal. ¡Los amigos de la Rivera, que vienes! ¡Vamos! ¡Vamos! Y las palmas arriba, todo el mundo. ¡Dónde están las palmas arriba! ¡Qué suene! ¡Dónde están las palmas arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Hé, hey! ¡Eso! Todos saltando Pedale Saltando Y ahora sigue, eh Chicas, sufrido fuerte Gracias por el querido, eh Víctor Hugo Cuellar De Grupo Enlace De Amigos Congreso Los amigos de Y las palmas arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba ¿Cómo dice? Te gusta, me gusta Te gusta, me gusta Te gusta, me gusta Julián Torres ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No puedo resistir Esta pasión de amor Alfredo Estamos en mi sangre Por mi pie Estoy en mi corazón Por mi Y todos saltando Saltando, saltando Eh, eh Saltando, saltando Eh, eh No puedo resistir ¿Cómo? Que si tienes palma al aire Porque no te amo Saltando a las mujeres Saltando a las mujeres Saltando Saltando a las mujeres Saltando Saltando Y vamos con las palmas Más arriba Más arriba Que suene Vamos con las palmas Más arriba Que suene Yo ¿Cómo dice? Te amo Yo no sé ¿Por qué? Te amo Cantamos ¿Por qué será? ¿Por qué? Por ti ¿Por vos? Por ti ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Mi corazón se enamoró ¿De quién? De ti De ti Cantamos ¡Suerte! Los ojos se miraron Dicieron que me iban a morar Tienes que me iban a morir Y cuando lo estás Suspiro cantando ¿Por qué? Por tener Mira, manito Se arriba Todo el mundo A la mano De aquí Para allá 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 Chicas Un grito fuerte ¿Cómo dice? Yo Te amo Con fuerza, eh Dale Yo Te amo Solo 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 quiero Solo quiero Estar con vos ¿Cómo dice? Solo quiero Solo quiero Tu amor Y las palmas arriba Vamos con las palmas arriba Que suelen Vamos con las manos arriba Todo el mundo ¡Puermas arriba! A los amigos del Día Producciones El señor Víctor Hugo Cuellar La señora Jessy Francia Mucho ¡Puermas arriba a todo el mundo! Saludos Víctor Hugo Feliz aniversario Los príncipes del amor ¡Como dice! ¡Puermas arriba a todo el mundo! Mi corazón se enamoró De ti, de tu amor Y los ojos van a mirar Me hicieron con mi alma Tiempo de amor Y cuando me estás Suspirotando en un muro ¿Por qué? Por tanto de tu amor ¡Las mujeres son gritos! ¡Un grito para Virgilio, chicas! ¡Y las manos arriba de todo el mundo! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¿Cómo dicen que estamos suerte a ustedes, eh? Yo te amo, amor Yo te amo, amor Solo quiero, solo quiero Solo quiero, solo quiero Tu amor ¡Ustedes, chicas, suerte! Yo te amo, amor A ver ustedes, ¿cómo dicen? Yo te amo, amor ¡Y las manos arriba de todo el mundo! ¡Palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Palmas arriba! ¡Eh! 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 еще la voz que enamora Virginio Manisha ¡Eh! 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 Maudani ¡Eh! ¡Eh! Gracias. 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 Gracias.